Gracias por existir, gracias por eso, gracias por estar en este mundo bello, gracias Y gracias porque a pesar que te has caído muchas veces, te has vuelto a levantar otras veces también Gracias por eso, gracias porque no has sido débil, siempre has sido fuerte Y a pesar que has tenido momentos de tristeza, momentos de angustia, desesperación, destruido por dentro Siempre has avanzado, porque sabes que las metas, los sueños y los objetivos están al frente, no atrás Gracias por eso, gracias por ser fuerte, gracias por escribir esa canción y alegrar el día otro Gracias por escribir esos poemas y alegrar el día otro Gracias por hacer esos videos de comedia y darle una sonrisa a cada una de las personas que lo vieron Gracias, gracias porque estamos en este mundo para apoyarnos, para ser amigos, para salir, para todo Te agradezco por eso y gracias por siempre mantener fijo tus sueños, tus objetivos y tus metas Porque a pesar de cualquier cosa, la vida sigue, la vida sigue Y no te puedes detener porque tus metas y tus sueños están al frente Por eso te digo, gracias por existir, gracias por ser parte de este mundo Y gracias porque siguen viviendo a pesar que te han golpeado muchas veces La vida, la vida es dura muchas veces, es fuerte, es ruda Pero tú eres más duro que la vida, tú eres más fuerte que la vida Y aunque la vida te tumbe muchas veces, tú te vas a levantar otras veces Así que hoy te agradezco por existir, por pelear y por seguir avanzando Y hasta que no cumplas tus sueños, tus objetivos y tus metas No te rindas, no te rindas, sigue avanzando Porque la vida sigue Y gracias por existir Gracias 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 Gracias